Música Bueno, es que realmente es un poco como la gallería y el huevo No sé qué decir, ¿qué fue antes? Realmente yo el guión de Carne de Neón en Largo lo escribí hace 8 años aproximadamente y fue mi primer guión Entonces el guión que yo siempre he llevado debajo del brazo y el que siempre enseñaba a todo el mundo, pero todo el mundo me decía que estaba loco ¿Sabes? Porque realmente el guión de un chaval que le regala un puticlú a su madre ¿Sabes? O sea, o sea, o sea O una película que empieza con un tipo que le disparan una bala y es un flashback Yo lo contaba en las fiestas y todo el mundo me decía Este tío, esto no se va a hacer nunca ¿Sabes? De hecho la gente me decía Me ha encantado el guión, pero estás loco Entonces, de repente yo a lo largo de los años Siempre con Spanish Movie, con Sexy Killer, con Aparecido Siempre se veía que este guión era especial y que tenía fuerza y que tenía una gran película detrás Entonces he peleado, he peleado, he peleado hasta que he conseguido que la película se haga Entonces el corto en el fondo fue una prueba de fuego Fue una manera de probar a esos personajes ver qué tal respiraban Y me lo pasé también en el corto ¿Sabes? Que de repente íbamos a los festivales y la gente nos decía Uy, qué pasa luego con Ricky y con Angelito Te quedas con ganas de saber más Es como que te engancha, ¿no? Entonces eso ya fue como una especie de pista de que la película podía ser importante O sea, no, no, al contrario O sea, digamos que el guión ya tenía una estructura de largo desde un principio Entonces yo realmente el guión del cortometraje lo escribí en un día O sea, fue como quería tanto a los personajes que me lo pasaban bien con ellos que en un solo día escribí 17 páginas de guión del corto Luego, lo que sí fue interesante es que a raíz de que el corto fue un éxito y de que vi que la comedia funcionaba tan bien resulta que el guión del largo era mucho más dramático y mucho más thriller en la primera versión Entonces como vi que la comedia encajaba tan bien a lo largo de 8 años en 22 versiones de guión fui metiéndole más comedia a la película Me fui dando cuenta de que la película de que yo qué sé, con el tiempo muchas veces no sé, yo veo la vida como creo que el humor es tan importante en la vida Entonces me di cuenta de que tenía que meter humor en la película que los personajes tenían que reírse que me parecía soy del sur y no puedo evitarlo entonces me parecía como muy importante que hubiera humor Entonces eso es lo que realmente ocurrió después las tramas intrincadas y todo eso siempre he sido fan de las películas complejas y me divierte muchísimo Ayer viendo la película con gente en el cine fue muy bonito porque muchas veces cuando por ejemplo Ángela Molina deja el personaje de Movilia en el sitio equivocado ocurren ciertas equivocaciones me encanta porque si te escuchas si te pones bien el oído a veces escucha a alguien que dice ¡Ah! ¡Muera! ¡Esa lo que has hecho! ¡No sé qué! ¡Uy! Entonces la gente son como niños pequeños de repente se transforman en niños pequeños que están como en una montaña rusa y están ahí como ¡Oh! ¡Ay! ¡El travesti! ¡Ay! No sé qué Entonces eso es divertidísimo Yo diría que mi referente es más el cine el cine de los 70 realmente o sea para mí la madre, el alma de la película es el cine de Lumet el cine de Scorsese Malas calles Gustavo de perros Lo que pasa es que todo el mundo siempre lo relaciona con Tarantino con Guy Ritchie con el cine digamos que el espectador tiene bueno el espectador y todos tenemos muy poca memoria y siempre nos acordamos de lo que se acaba de hacer pero para mí yo creo que yo he intentado que la película tuviera una especie de energía joven eso puede suena un poco estúpido pero digamos que yo creo que que cuando somos jóvenes tenemos la oportunidad de equivocarnos de arriesgar ¿sabes? Entonces yo quería que la película tuviera esa especie de energía un poco subversiva que tuviera música que fuera violenta que fuera divertida que fuera intensa que si me equivoco bueno pues ya si sigo haciendo cine y sigo teniendo la suerte de vivir para hacer cine pues ya haré a lo mejor una película más tranquila más lenta más lo que sea pero ahora hay que arriesgarse entonces a mí eso es lo que me gustaban las películas de Lume de Bonnie and Clyde de Arthur Penn son películas como un poco que son como un puñetazo ¿sabes? Entonces quería intentar recuperar esa energía y hacer una especie de cine subversivo por decirlo de alguna manera Sí hay un pequeño espíritu así un poco transgresor también en el primer Almodóvar de Laberinto de Pasiones y el Almodóvar de Atame incluso también o incluso John Waters ¿sabes? quiero decir que yo soy fan de John Waters y soy fan de las películas de Warhol ¿sabes? pasa que yo luego me di cuenta mi primer experimento fílmico fue Invasión Travesti que fue una marcianada que rodé con 18 años que fue una especie de corto mediometraje que lo damos en blanco y negro con extraterrestres travestis musical ciencia ficción que es una no, no lo ha visto nadie por suerte y es una es una película tan extraña y marciana que era un otro homenaje al cine de al Rocky Horror Picture Show y al cine de Warhol entonces de alguna manera luego me di cuenta de que tenía que abrir un poco el abanico e intentar hacer que se me entienda y que entonces yo creo que ahí obviamente Almodóvar ha sido una referencia por supuesto es un hombre que es un artista que ha roto moldes en España y que ha hecho un cine fresco moderno y que a mí yo me impactó de hecho yo cuando vine a Madrid pensé que realmente yo por ejemplo soy heterosexual pero me hubieran que hacer ser gay porque te quiero decir cuando llegué a Madrid pensé que iba a haber una cultura gay maravillosa y que iba a haber una movida increíble yo me creía que cuando era pequeño cuando yo tenía 16 años pensaba que el laberinto de pasiones era el Madrid que yo me iba a encontrar y luego de repente me encontré y fue ay pues no entonces de alguna manera sí me he criado con esas películas y obviamente el personaje de la infantita concretamente tiene mucho de ese espíritu de Fanny McNamara y de todo ese espíritu un poco irreverente pero tierno pero bueno quiero decir a mí me encanta por supuesto que se me compare con esos directores si en este caso no estaba localizado en Argentina fue una mezcla de muchas cosas por un lado echaba de menos a Argentina por otro lado echaba de menos a mi equipo que a veces se convierte en tu familia entonces echaba de menos trabajar con mi equipo y si el equipo estaba aquí pues aquí y si estaba allí allí y después Argentina tiene algo que me encanta que es la decadencia en un rollo muy positivo es decir decadencia hay unos edificios increíbles en Argentina o sea no hay una pared limpia me encanta esa especie de que de que la película un poco que se sienta la piel como que la huelas un poco entonces yo creo que a veces en España tenemos esa sensación por reconstruir todo y por construir un montón de urbanizaciones que luego se quedan vacías y entonces en Argentina a lo mejor por falta de presupuesto y muchos por ejemplo el Kubiroshima eso no lo sabe mucha gente es una era una cárcel de mujeres abandonadas el cual todo tenía un simbolismo dentro increíble no tan bien entonces lo único que no tuvimos que hacer las rejas en las ventanas estaban ya colocadas con lo cual eso ya no tuvimos que hacerlo entonces y también es cierto hay una razón económica lógicamente porque es una película de un presupuesto limitado entonces llega un momento en que si quieres robar con helicóptero con persecuciones tiroteos coches tal o empiezas a arrancar páginas de guión o o lo ruedas entonces bueno esta generación de directores por suerte van a donde haya que rodar mira Rodrigo Cortés mira Necho Viralondo son gente que si hay que irse a Hollywood se va a Hollywood a Bollywood a Tailandia donde haga falta entonces yo creo que lo bonito es eso que las películas ocurren en la mente del espectador da igual donde ocurran es curioso eso fue una idea de Oscar Jaenada yo me acuerdo que Oscar cuando nos unimos para robar la película me dijo no es que me dijo en el corto tenía ese rollo chapero y en el largo es que no estaba desarrollado y es verdad yo estaba digamos estaba obsesionado con la relación entre Ricky y su madre que de alguna manera era lo que tenía peso en la película y no le dábamos peso a contar un poco el pasado de Ricky y de repente estaba tan mal contado en el fondo que no merecía la pena darle ese peso o sea no quería que la película se convirtiera en una película de Gus Van Sant no quería que de repente eran muy pre-betalladas o lo que sea sino que de repente era como y realmente me llegó a plantearme por qué era esto o sea que en el fondo Oscar no me hizo esa pregunta por qué sexualmente se encontrará contrariado al contrario porque le encantaba poder interpretar un personaje así sino porque me dijo ¿por qué? si no se le está dando peso a esto ¿por qué está ocurriendo? y entonces de repente me di cuenta de que también funcionaba muy bien y que tenía la misma fuerza y que a veces cuando escribes un guión dices las cosas demasiado de una manera demasiado en bruto demasiado claro y después te das cuenta que la simbología sigue funcionando de muchas maneras te doy una respuesta muy cerebral es un tema de fechas es un tema yo a veces digo que rodar una película es como hacer una fiesta o sea hacer una fiesta con tus amigos lo pones a una hora un día y tal y de repente uno viene otro no llega otro no puede porque no sé qué de repente uno que iba a venir no puede porque no sé cuántos y de repente alguien que no iba a venir aparece la fiesta y se hace el rey de la fiesta que es lo que ha pasado con Ángel y con Mario entonces hubo un problema de fechas porque realmente Oscar Jaenada y Trevor tienen una agenda súper apretada y Oscar se fue a Hollywood a rodar de losers entonces de repente fue como yo me quedé un poco huérfano pero sin embargo después enseguida o sea a una semana de rodaje hablé con Ángela Molina le mandé el guión le encantó hablamos por teléfono me dijo como yo quería el personaje como yo quería que fuera llegó y lo clavo desde el momento uno entonces yo creo que la película sinceramente ha ganado con todos mis respetos hacia Victoria y Oscar que son maravillosos actores pero de alguna manera creo que por un lado Mario al ser más joven creo que tiene más fuerza el conflicto con Ángela y aparte es un gran actor y luego Ángela tiene una cosa es que Ángela no interpreta Ángela vive Ángela es o sea es una actriz que te lo da todo entonces yo creo que el personaje de Pura es o sea yo creo que el paso perdón si me enrollo un poco pero bueno hay una cosa que en las películas que a mí me suele pasar como todo espectador que es cuando tú tienes un MacGuffin y lo muestras que hay un MacGuffin obviamente que tú toda la primera parte de la película estás agarrando a la madre va a salir de la cárcel todo el mundo está esperando a que la madre salga de la cárcel y cuando la madre sale la madre de la cárcel si eso te decepciona te dice anda bueno pero la actriz no te decepciona y no solo eso el personaje te sorprende y tiene Alzheimer y de repente no se acuerda de nada y se quiere volver a la cárcel y eso te lo hace creíble Ángela Molina entonces para mí es un regalo lo que he hecho con esta película es que yo soy un poco prededor yo creo que somos un poco prededores quiero decir a ver es que a mí me ocurre lo siguiente yo no tanto como espectador porque veo todo tipo de cine más como escritor no me atrae el mundo de la gente que solamente vive me gusta la gente que sobrevive me gusta la gente que va con el agua al cuello día a día que tiene que pensar dónde va a dormir esa noche dónde va a comprarse un bocadillo ese día para comer de dónde va a sacar el dinero yo por ejemplo me gusta el cine por ponerte un ejemplo de ese de Julio Meden por ejemplo me gusta mucho ese cine me encantó los amantes del círculo por el ártico pero a veces en mi opinión sus personajes no tienen esas preocupaciones parece que viven en un mundo donde no hay que preocuparse por dónde vas a dormir esa noche o qué vas a comer al día siguiente dónde sacas el dinero y para mí esas cosas son muy importantes porque yo he vivido y he cantado en el metro y he trabajado en un videoclub por un sueldo de mierda entonces para mí creo que una película al fin y al cabo va sobre gente que tiene problemas y que tiene un conflicto y que tiene que resolverlos entonces me gusta que esos problemas sean muy gordos no Gracias.